Oye, oye, muy buenas tardes, noches, días, no sé qué hora estáis viendo esto, pero continuamos con el camino hacia la boda de mis sueños, yo soy Fanny Chagoya, la chamay, ya me arreglé las uñas porque ya estoy alistándome para los borrios, esta semana se nos casan, no es cierto, sí es cierto, te vas a casar, desgraciado, ¿cómo te sientes? Muy, muy, muy feliz, Fanny. Miguel y Abigail, esta semana contraenuncias, ¿cómo se sienten? Digo, ¿cómo les cayó la noticia de haber ganado? Ahorita ya vas a probarte el traje, mira acá, por acá ya te lo están mostrando, le puedes voltear el traje para que vean. Mira nomás, hambre. ¿Qué te parece? Me gusta mucho, me agrada, sí, así es, me siento muy feliz, la verdad, es algo inesperable, que no me lo esperaban, la verdad. ¿No se lo esperaban? No, la verdad. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Cómo te cayó? Pues a mí de golpe, dije, ¿cómo que sí? Déjole, ¿cómo que sí me voy a casar? Y luego... Pues, vamos a seguir. ¿Ahorita vamos a probarte? Sí, así es. Ahí está, hoy nos encontramos precisamente comprando los trajes para el señorito, en un reto más vamos a estar visitando a nuestros patrocinadores, la verdad es que nos lo estamos pasando increíble, Sebastián otra vez está con nosotros, creíamos que era la última, pero no, ya nos estamos volviendo a ver, porque aparte te invitamos a que este domingo no te pierdas la transmisión en vivo desde la boda de mis sueños, la segunda boda donde va a estar Winder, oye, ¿te cayó bien la noticia que va a estar Winder en tu boda o qué onda? Sí, así es, lo estuvimos checando en internet y la verdad nos agarró, sí. Va a estar bastante buena, no te la puedes perder, el domingo a las 3 de la tarde comienza la transmisión, alfombra roja, todo el show, vas a poder ver lo que les cantará Winder, no, 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 se va a poner bastante interesante, así es que te invito a que te quedes con nosotros, porque la boda de mis sueños ya está aquí, a la vuelta de la esquina.